El New York Daily News despidió al 50% de su equipo editorial, siendo este uno de los cortes de personal más grande que se hayan visto en los últimos años en un tabloide de la importancia de este periódico neoyorquino. La ronda de despidos había comenzado meses antes con varios anuncios, pero que no había involucrado a tantos trabajadores al mismo tiempo. Antes de los despidos este diario contaba con una plantilla de 85 empleados. El periódico, parte del conglomerado de medios Tronc, indicó que la medida es un reflejo de la realidad de este modelo de negocio enfrente en la actualidad y la necesidad de adaptarnos al cambio constante en el ambiente de los medios. Estamos fundamentalmente reestructurando el Daily News. Lea el email que Tronc envió a su personal este lunes, en el que se agrega que hoy estamos recudiendo el tamaño del equipo editorial aproximadamente en 50% y reenfocando más nuestro talento en noticias de última hora, especialmente en áreas del crimen, justicia civil y responsabilidad de funcionarios públicos. Y aunque desde hace varios días ya se venían escuchando rumores sobre esta decisión, sobre todo luego que Tronc mandó un email a los empleados pidiéndoles que estuvieron presentes este lunes en la redacción a las 9 am. Por un importante mensaje que daría el gerente general Grant Whitmore, la medida no dejó de provocar reacciones en Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo indicó en un comunicado, lamentamos los despidos que son una movida drástica y llamamos a Tronc a reconsiderar su decisión. En Nueva York calculamos las pérdidas que implican el perder una importante institución, la pérdida de trabajos, y el impacto que tiene en las familias afectadas, y pedimos de Tronc también recalcule su decisión. El pasado verano Tronc compró el periódico por la simbólica suma de un dólar, y de inmediato comenzó un proceso de reestructuración que incluyó la eliminación de varias posiciones en Nueva York que fueron asumidas en la sede central de la compañía en Chicago. El Daily News tiene 99 años de existencia en los cuales ha ganado 11 premios Pulitzer. En 1993 fue rescatado de la bancarrota, otra vez en 2016 cuando sufrió una drástica caída en la circulación. Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email. Más noticias en las principales crisis de mercado de los últimos 50 años. Fuente, GoBankingRates.